Como primer integrante de una nueva clase de fungicidas del cereal, las picolinamidas, Univoc representa el futuro de estas sustancias y ofrecerá a los horticultores lo que necesitan. Univoc es de origen natural y se obtiene por un avanzado proceso de fermentación con fermentos biológicos. Gracias por ver el video.